Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft Partereros, un mod llamado Kinetics, está para la 1.7.2, funciona con FML y simplemente tenéis que copiar el mod en la carpeta de mods. Y no, no debéis confundirlo con Advanced Kinetics porque es otro mod, así que dicho esto, vamos a ver el mod. Para empezar, he de destacar que este mod está en work in progress y por lo tanto no tiene ningún crafteo, ¿vale? No existen. Y ahora explicaré esto de este humo, ¿vale? Porque tiene su explicación lógica. Básicamente, este mod lo que consiste es en crear máquinas que todavía no existen, en las cuales será compatible el tema del Steam. Mierda, no me sale... Vapor, vale, vapor. La cuestión es que nosotros podremos conseguir vapor a raíz de varias distintas acciones. El mod ahora mismo incluye esto, que también está en work in progress, como veis no tiene ni siquiera texturas, que básicamente son maquinaria, que ahora veremos allí montada, ya estáis viendo ahí un molino al fondo funcionando, pero la cuestión es que voy a enseñar las cosas más básicas. Principalmente necesitaremos canisters, que bueno, insisto, está work in progress, así que yo iré trayendo cada vez que hayan actualizaciones, porque me interesa bastante este mod, en serio, me gusta mucho. La cuestión es que necesitaremos esto, que básicamente esto puede almacenar vapor, puede almacenar agua o puede almacenar lava, ¿vale? Lo podremos comprobar aquí mismo, aquí abajo, y veréis que podemos almacenar agua o, bueno, en este caso ya no podemos desalmacenar, bueno, tendría que ir quitando bloque por bloque. La cuestión también podemos almacenar lava y también lo podemos poner, ¿eh? Bueno, aquí ya la lío. Y como es lógico, también podremos almacenar vapor. El vapor, lógicamente, es lo más importante del mod, lo que pasa es que aquí no puedo almacenar... Ah, sí que había almacenado. ¿Me dejas o no? ¿No me dejas? No me deja. Bueno, también tenéis que tener en cuenta que si pulsáis shift se pone el bloque, por lo tanto, tened cuidado con eso. Y básicamente, ¿por qué sale tanto humo de aquí o, bueno, tanto vapor? Básicamente, la maquinaria básica sería el crear cobblestone clásica, ¿vale? Que la cobblestone clásica, como sabéis, es esta. El pollo, no sé qué pinta, tú no pintas nada aquí. Te voy a matar y ya está. ¿Ya? ¿Has muerto? O ha huido. Ven aquí. Vale, ya está. Bueno, la cuestión es que básicamente tendremos que crear esto, pero tiene un factor bastante curioso. Si está totalmente encerrado, crea vapor. Básicamente, se hace vapor, es decir, si lo encerramos esto y rompemos el bloque de aquí, empezará a crear vapor. Ahora no, ¿no? Qué cabrón, ahora no me hace caso. ¿Por qué? ¿Por qué no me haces caso ahora? Bueno, ya está, ya he vuelto a crear vapor. Es una tontería, realmente es la manera más fácil de crear vapor, pero en caso de quererlo crear manualmente, que es muy de imbéciles, la manera más fácil, entre comillas, es colocar uno de estos aquí y básicamente vais picando esto. Veréis que se va rellenando, ¿vale? El proceso es muy lento, así que lo que recomiendo es encerrarlo y veréis que se va llenando. Y ya está. Antes de entrar con las máquinas, os voy a enseñar la carterita esta que llevo, que básicamente, si le apretamos Shift y clic derecho, podremos entrar en el menú. Este menú, básicamente, como estáis viendo aquí, la podemos leer porque básicamente podemos poner las herramientas que queremos que use. Es como una especie de... Hay un mod bastante parecido, pero que a mí, personalmente, me parece bastante cheto el otro. Este me parece más como auténtico, ¿no? La cuestión es que este mod realmente podemos cambiar las herramientas. Entonces, ahora iré con el pico todo el rato. Cuando vaya aquí tendré el hacha. Es bastante extraño porque no toca. Son cosas que realmente no tocan. Bueno, tú puedes configurarlo dependiendo de lo que quieras poner. En mi caso, si no, no habría podido poner la... Bueno, la azada de oro. También tendremos otra cosa bastante guay, que son estas armaduras que se pueden combinar con bastantes cosillas. Aquí tenemos todas las cosas que se pueden combinar y para qué se pueden usar. Por ejemplo, aquí se puede usar para todo. Aquí solo para las botas, para la cabeza, 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 botas y botas. Vamos a probarlo un poquito todo para que podáis ver básicamente cómo funciona. Realmente es como un añadido, ¿vale? Vamos a poner... Esto sí que se puede poner aquí. Vale, pues lo cogemos. Estos son para las botas. Para las botas hay un montón de cosas que se van añadiendo también. Me mola bastante esta idea, aunque ya sabéis que los encantamientos pueden hacer todas estas cosas. A ver, helmet, bots. Vale, aquí otra más. ¿Qué más tenemos? Esto no lo podemos usar porque no hay nada. Y todo lo otro es para la cabeza. Ya tenemos toda la armadura esta rara completa y básicamente nos da habilidades extra. Es un poco rara, no es lo habitual, pero ya veréis que se comporta de una forma bastante extraña. Y cuando salta y todo, mola bastante, pero es bastante cheta. Igualmente, como todavía no se puede craftear, no es tan cheto porque todavía no se sabe cuánto tardas en conseguir. Pero a mí me molaría que funcionase a base de Steam. Es decir, ya que es bastante retro, es un estilo steampunk, nunca mejor dicho. Así que molaría bastante que fuese con vapor para que funcionase la armadura. No sé, en plan Iron Man, pero steampunk. No sé. En fin, ya entramos ya de lleno con las maquinarias. Básicamente, coño. ¿Qué? Ah, tiene zoom y todo, no lo sabía. Esto es de locos. En fin, tiene un montón de cosas ya que también tiene Night Vision porque tiene el... Bueno, que sí, que básicamente es las cosas lógicas que le añadiríais vosotros. La quito ya que si no me voy a volver loco. La cuestión, ¿cómo funciona esto? Básicamente, este molino es esta cosa de aquí que encontraremos aquí. Por el momento esto, ya digo, no funciona con regularidad. Así que lo podéis testear, pero no funciona. O sea, está en progreso. No tiene ninguna finalidad. La cuestión es que básicamente tendremos que colocar un molino de estos, que es este. Tiene que tener espacio, si no, no lo podremos colocar, ¿vale? Si no tiene espacio, no podremos colocarlo, como es lógico. Después tendremos que colocar esta cosita que básicamente es un motor. No es un motor, sino el que recibe. Es que yo no soy dado a eso. No estoy en estas materias. Por lo tanto, da igual, lo llamaremos motor. Aquí pone engine, es motor. Por lo tanto, haremos caso. Y básicamente conduce un cable que se conecta a la unidad de alimentación. Que básicamente es la que almacena la energía. Como ya digo, esto todavía no está listo. Por lo tanto, realmente no tiene ninguna utilidad hacer todo esto. Principalmente, esto es lo que yo he enseñado antes. Se rellena a raíz de hacer, bueno, hacer vapor. Pero la manera más eficiente es tenerlo encerrado. Aquí no es muy eficiente y se va gastando. En esta ocasión, en este caso, no se va gastando porque, ya digo, está todavía en progreso. Pero, como estáis viendo, este lo tenemos parado. Si ponemos uno totalmente nuevo, veremos que tampoco arranca. Necesita un poco de vapor, pero no lo consume. Es bastante extraño. ¿Veis? Ya está. A la mínima que tiene un poquito y ya empieza a arrancar. Pero, insisto, todavía no se consume. Por lo tanto, todavía no tiene mucha utilidad. Haremos a ver qué hace el creador de este mod. Pero, a mí, me da buenas sensaciones. Me recuerda bastante a hace bastante tiempo de Buildcraft o Industrial que estaban bastante verdes y los fueron mejorando. Me gustaría ver un mod de ese tamaño actualmente ir creciendo porque es bastante raro encontrarte mods nuevos grandes. Por lo tanto, ver una cosa así molaría bastante. Y, por último, tendremos los Ores, pero que por el momento, ya insisto, no se pueden encontrar. Tendremos muchas cosas en este mod, pero todavía no están enlazadas entre sí. Esto, por ejemplo, no está enlazado con esto, lógicamente. Ni tampoco está enlazado con esto. Ni la maquinaria está enlazada con nada. Por lo tanto, poco a poco, hace tiempo, yo ya lo vi y esto ni siquiera, bueno, ni siquiera había máquinas. Por lo tanto, está bastante guay que vaya avanzando. Y veremos las futuras actualizaciones de este mod. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado. Le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.